Cata, ¿qué pasó con el tema del cambio que te consiguieron? Bueno, había una equivocación entre el árbitro. Pensó que era el 4, pero en sí era el 21. Venía junto, pero el 21. ¿Tú te das cuenta que el número es largo? ¿Cómo va a ser imposible que no vea...? Aparte, estamos defendiendo un defensa. Pero bueno, gracias a Dios se ganó. Te pareció raro a ti salir, ¿no? Sí, claro, en estos minutos te dijimos... Pero ellos hasta me dijeron que no salía, pero... Ya pasó, gracias a Dios se ganó. ¿Qué te pareció el partido en sí? Sí, creo que hicimos primer tiempo bien. Segundo tiempo, primeros 10, 15 minutos bien. De ahí empezaron a venir los goles y nos empezamos a echar un poquito atrás. Pues el equipo nos empezó a echar atrás y vinieron los goles de ellos. ¿Cómo se maneja este momento de Cruz Azul? Ya peleando en lo alto de la tabla, avanzando en la Conca Champions. Contento, creo que seguí por la nueva línea que estamos haciendo. Sí, tomar unos detallitos que fue que en segundo tiempo nos causaron los errores, pero creo que nos viene un partido importante el próximo partido y sacarlo mejor. Gracias, Cata. Gracias.